Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Qué lejanos están de la realidad, señor consejero y señor presidente. En todo caso, ¿cómo valora este Gobierno el fallo del Tribunal Supremo que el pasado 22 de junio ratificó condenar a la Junta de Castilla y León a elaborar y aprobar el Plan de Calidad de Aire Preceptivo en la Ley Vigente de Calidad de Aire y Protección Ciudadana? Protección Atmósfera. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Vázquez, más que valorar lo importante de la sentencia del Supremo es cumplirlas. Y es lo que hemos hecho. Como usted dice, la sentencia es de 22 de junio y el día 11 de junio aprobamos la Estrategia de Calidad de Aire de Castilla y León. Y el 28 de octubre poníamos en marcha la elaboración del Plan de Calidad de Aire por Ozono en Castilla y León. Por lo tanto, cumplimiento máximo, respeto y cumplimiento de las sentencias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Reiterada evidencia, señorías. La Junta es pertinaz en el incumplimiento de acuerdos, de convenios y, por supuesto, de pactos, incluido el pacto de reconstrucción y, en esta ocasión, también de la ley. Irresponsable y temeraria, señoría, respecto de las consecuencias hasta el punto de que pretende dar esquinazo al Tribunal Supremo con una pseudoestrategia que, una vez más, tampoco cumplirán, en vez de elaborar los planes de calidad de aire, a que obliga la ley, olvidando que está en juego la salud de más de 1.700.000 castellanos y leoneses. La coyuntura es trágica, efectivamente, pero a la vez es crucial para el futuro de Castilla y León acceder solventes con proyectos de comunidad a los fondos de recuperación de la Unión Europea, que son de urgente necesidad para nuestra gente y que son imprescindibles para su porvenir. Y hablamos de economía. Fíjense, la base de estos fondos son el Pacto Verde Europeo. Y la Comisión Europea, el pasado día 19, acordó, literalmente y tomen nota, exigir inflexible el cumplimiento de la legislación climática y energética, siendo excluyente el acceso a los fondos el no hacerlo. Este riesgo no les parece suficiente, pero ahora hablemos de salud. La Organización Mundial de la Salud ya confirmó que la contaminación del aire es factor que aumenta la mortalidad por COVID-19, hasta el punto de que si se hubieran combinado las medidas para controlar la transmisión del virus con políticas activas que hubieran reducido la contaminación del aire, la incidencia de letalidad en el continente europeo hubiera sido el 27% menor. Hacer política, decía la señora consejera de Sanidad esta mañana de la mano de la ciencia, es muy conveniente. Y estos datos de la ciencia no les aportan un dato dramático. Bien sabe usted, señor consejero, que la estrategia de calidad de aire no es lo que exige la ley. Pero, desgraciadamente, ante la falta de un proyecto que durante más de 30 años ha carecido Castilla y León y el desdén que tienen para con nuestra tierra, hace que desconsideren, desgraciadamente, de forma indolente y también intolerable, la trascendencia que puede llegar a tener este grave incumplimiento legal. Porque, señorías, por incumplir la ley de calidad de aire fue condenada a la Junta por la justicia y esto les desautoriza. Pero persistir en el incumplimiento de la ley condenaría el porvenir definitivamente de nuestra gente y a nuestra tierra al no poder acceder a los fondos del plan de recuperación y esto sería irreparable. Pero, señorías, no cumplir la ley podría ser causa de una mayor mortalidad entre los infectados del COVID, también en Castilla y León, y esto es incalificable. Honestamente, no les parece importante, por favor, les suplicamos, les pedimos que cumplan la ley, que elaboren los planes de calidad de aire antes de finalizar el año y, de esta forma, se lo pedimos, porque rectificar en ocasiones es importante, pero en esta ocasión es imprescindible y es urgente. Legitimen a Castilla y León frente a Europa y cumplan la ley antes de acabar el año, señoría. Y así, de esta manera, cuidarán tanto de la economía como de la salud de las gentes de Castilla y León. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Comento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en cuestión de silencio, vuelvo a repetir. El día 28 de octubre se puso en marcha, está un Gobierno abierto para la aportación pública, la tramitación del plan, no la estrategia que se aprobó el 11 de junio, el plan de calidad del aire por ozono. Estoy muy de acuerdo en cosas que usted dice, pero aplíquelas también al comportamiento de la Junta. En los últimos 12 años no ha habido ninguna superación de ningún contaminante de los valores objetivos, límites establecidos, salvo el ozono, que desde el año 2013, exclusivamente el ozono, por tanto, solo hay obligación de hacer un plan respecto al ozono, que es el contaminante, que ha superado algunos valores objetivos en 17 ocasiones desde el año 2013 y en una, lo que llevamos del año 2020. Y para elaborar un plan tiene que basarse en una estrategia. La estrategia que hemos aprobado el 11 de junio, que es la base de ese plan que ya se ha iniciado, esa estrategia pretende, fíjese, un objetivo importantísimo. Usted que lleva ahí el PIN de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pretende que la estrategia hasta el año 2030 logremos cumplir no los valores normativos, sino los valores mucho más exigentes de la Organización Mundial de la Salud en los contaminantes. Y en esa estrategia se apoya ese plan que hemos iniciado, un plan que se basa en medidas de reducción, medidas de información y de formación y divulgación y de investigación. Y ese es el plan que, repito, está en gobierno abierto y que esperemos que ustedes colaboren en su redacción. Usted me dice antes de que acabe el año. No, ya está iniciado y llevará el trámite correspondiente con la apertura a la participación social para hacer un verdadero y un adecuado plan. Pero, mire, las cosas no son tan fáciles como ustedes las plantean o como tratan de ponerlas encima de la mesa. ¿Sabe que hubo un octubre en una reunión en la Unión Europea con los responsables de calidad del aire donde estuvo Ecologistas en Acción y se llegó a una conclusión? ¿Sabe cuál? Que ahora mismo la evidencia científica de cómo funciona el ozono hace inútiles los planes regionales y locales. Y la propia Unión Europea dice que tienen que ser planes nacionales y europeos por el carácter transfronterizo que tiene y la imposibilidad de luchar adecuadamente con medios locales frente a este contaminante. Y desestime y rechaza una petición de Ecologistas en Acción para que se condenase a España porque no había elaborado el propio Gobierno de ustedes el Plan Nacional de Calidad del aire y Prozono. Por cierto, un plan en el que llevamos colaborando desde hace ya varios años con el Gobierno de España. Por lo tanto, está en todas las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha, que es una comunidad cercana a nosotros y a ustedes políticamente, tiene también sentencias, no tiene elaborado ninguna estrategia, ningún plan y tiene una superación de valores de ozono muy por encima. Por lo tanto, señoría, iniciado el plan, colaboremos en su realización en un buen plan por ozono y, desde luego, repita conmigo, la calidad del aire de Castilla y León es excelente. Es excelente. No hagan daño a Castilla y León por sus aseveraciones. Muchas gracias.